¡Ey, chavalos! Voy emocionado porque ahorita voy a conocer un culito que conocí por Tinder. Ayer me descargué la aplicación y voy sobre. Además que ese culito es bien fogoso, voy con todos los poderes. No hay ola hora de llegar. ¡Hala! ¿Cómo andará vestida? ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué querés, niña? ¿Querés 20 pesos para que te descompague unos churritos? Tomá, te descompague unos churritos. ¡Ey, no! ¿Qué te pasa? Soy la muchacha de Tinder. ¿Vos sos la muchacha de Tinder? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? ¡Ah! No, no, no. Ninguno. ¡Globos! 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 Véndame un globo para mi novia. El último que me queda. ¡Gracias! ¡20 pesos! ¡Gracias! Agárralo fuerte, mi amor. Como te digo, siempre me encanta venir a este parque porque, no sé, es linda. La gran puchica se me fue esta chavala. ¡Solté el globo! ¡Solté el globo! ¡Ay, Dios mío! Muchacho, me gusta su hija. No, niño, si es mi novia. ¡Dale, amor! ¡Tirate! ¡Yo te agarro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aló! Y entonces, papi, ¿dónde me vas a llevar? ¡Ah, no, no! Lo que pasa es que me salió un pequeño problemita y me tengo que ir. Pero hay una próxima, ¿oíste? ¡Ay, no! Yo pensé que me hubiera coronado con ese morenazo y otro que te veo. ¡Maurito! ¡Ah! ¡Atengo, atengo, atengo! ¡Yo tú vas a tener la mano! ¡Y cuando ella no aguante! ¡De la mano! ¡La graba! ¡Atengo, mi distripa! ¡Dale, dale! ¡Estoy grabando! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡No se rías! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Eso, Nayeli! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mira, te quitas automáticamente! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No se mueva, no se mueva mucho! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mi cueva! ¡Ahora, dame a mí entonces! ¡Yo aquí entonces la esquive primero y te das la vuelta! ¡Pero vas aquí! ¡Yo no! 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 ¡Suscríbete!